El sindical magisterial se solidarizó con todos los médicos que han sido despedidos de los diferentes hospitales durante esta pandemia. Los maestros nos solidarizamos con los médicos despedidos y exhortamos al gobierno a su reintegro inmediato para evitar ser afectada la atención de los enfermos en los hospitales. Consideramos que es una actitud criminal. Continúan queriendo aparentar que la situación de contagio en Nicaragua no es tan grave. Mintieron, mienten y seguirán mintiendo, ocultando la realidad de lo que estamos viviendo los nicaragüenses. En el hospital alemán, adecuaron una puerta en la parte trasera para la entrada de los contagiados y la espera de sus familiares, y así evitar que sean notoria las aglomeraciones que se dan al frente del hospital. Rodríguez afirma que docentes también continúan contagiándose de COVID. Ni siquiera les extienden orden de reposo, mucho menos un subsidio, sino que los mandan a resguardarse. Nueva palabra utilizada por los centros de salud, a los tres o cinco días los llaman a que se reintegren, aunque continúan efectivamente sin alumnos que atender. El MINED continúa con sus falsedades al estar solicitando a los directores de centro resultados del primer corte consolidado avance de contenidos y evaluación cualitativa de algo que no se dio. El Nacional obliga a los docentes de coro a realizar prácticas con los coros estudiantiles para participar en la cantata Niños en Paz y Amor. En la Concha, departamento de Masaya, ya murió una instructora de canto. Profesores y alumnos continúan corriendo riesgo. Noticias 12, Darlene Tellez.